Un grandioso tributo para el tarmeño de oro, Jesús Anglas. Edguit Arcurasma, por Julcán toda la vida. Por el verdadero amor que fluye en sus vidas. Ingeniero Wilfredo Aquino Guamán y esposa Nancy Torres Zacarías. Y nos vamos a la cuna de los músicos, a Coya. Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré. Vida, amor, mi pasión. Dulce canto flor y alelí, se imprenaron dentro de mí, amándote con frenesí. Desde entonces yo comprendí, que solo he sido para ti. Vida, amor, mi pasión. Suave aroma, flor de alelí. Entre sueños y en realidad, sé que te amaré por siempre. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Julcán, donde te entregué mi cariño. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Julcán, lugar donde te conocí. Que tal elegancia, Epifanio Torres Rosales y esposa, Cris y a Zacarías Munguía. Por la Asociación de Tunanderos Cultural, Cruz de Espinas del Perú. Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré. Vida, amor, mi pasión. Dulce canto flor y alelí, se imprenaron dentro de mí, amándote con frenesí. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Julcán, donde te entregué mi cariño. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Julcán, lugar donde te conocí. Y por producciones musicales, los alamitos, puro corazón, el sello de los peruanos. Hermoso río Mantaero, tú que sabes de este amor, sabes que lo amo con pasión. Parque de la Constitución, testigo de este gran amor, sabes que lo amo con pasión. Hermoso río Mantaero, hermoso río Mantaero, tú que sabes de este amor, sabes que lo amo con pasión. Parque de la Constitución, testigo de este gran amor, sabes que lo amo por siempre. ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus!